Este fin de semana largo, las playas de Acapulco lucieron con gran afluencia de turistas en busca del sol, mar y deliciosos platillos de mariscos. Pese a que la mayoría de los visitantes regresan antes del mediodía a sus hogares, otros más aprovechan al máximo su día para ir a la playa. Este lunes, en Playa Papagayo, eran poco los turistas que iban llegando. Sin embargo, para los prestadores de servicios turísticos, a diferencia de otros fines de semana, después del huracán Otis, es notable una mejorada afluencia de visitantes. Pues sí, más o menos ha estado más o menos el puente, pues esperábamos que llegara un poquito más de turismo, pero sí, a otros días pues sí ha estado mejor, pues un poquito más de turismo que ha llegado ahorita. Entre las delicias culinarias que deleitaron los visitantes, se encontraban los clásicos mariscos, como el cóctel de camarón, tiritas de pescado, ceviche, pulpo enamorado y aguachile preparados en el momento. Y así fresco, todo fresco. Hace cuenta que recorremos toda la playa, pero tratamos de que en unos 20 minutos salga rápido el marisco. ¿Qué es lo que más piden? El vuelve la vida, es el vuelve la vida o el cóctel de camarón, pulpo con camarón, es lo que más solicitado pues en la playa. ¿Y los precios varían? Sí, están en 180 y 160, el pequeño es 160, el grande es 180, pero pues son calidad, pues no le vendemos verduras, bien preparado el marisco. Y mientras en las playas se notaba un poco de presencia de turistas, en las principales avenidas se notaba poca afluencia de vehículos y algunos negocios cerrados por el día festivo con motivo del aniversario de la Constitución Mexicana. Y mientras algunos decidieron regresar a sus lugares de origen desde muy temprano para evitar tráfico, hay otros que prefieren disfrutar hasta las últimas horas de este lunes y darse un buen chapuzón en el mar. Con imágenes de Manuel Noriega, informó para RTG Noticias, Alejandra Fierro.